Hola y bienvenidos al canal de FJ Gamer y estamos viendo una preciosa panorámica de nuestra ciudad en Cities Skyline y vemos que ya está siendo bastante grandecita. Hemos avanzado un poquito, todavía si es verdad que nos queda mucho, mucho, mucho todavía por construir. En el día de hoy lo que vamos a hacer es, lo que tengo pensado es revisar los servicios, vamos a ver dónde necesitamos mejorar y dónde no hace falta o simplemente tenemos demasiado transporte público. También quiero hacer otro pueblo, otro pueblo que pienso que va a quedar muy chulo, ya lo veréis, ya veréis lo que tengo en mente. Bueno, vamos a comenzar por esta zona, creo que le hacía falta, no habíamos puesto nada de autobuses, exacto no tenemos nada puesto del tema de autobuses y sí que le vamos a poner una línea, una línea que venga desde, no sé, tampoco tenemos, a ver, ah sí, mira, aquí tenemos una estación central, puede ser, a ver, a ver, a ver, a ver, no, eso es tranvía, esto por aquí es tranvía, pero no tenemos una estación de autobuses como tal, tenemos esta, pero nada más, esto no nos vale, 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 espérate, 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 aquí en el aeropuerto hay una, vale, entonces lo que vamos a hacer es conectar el aeropuerto con esta, con este poblado, digamos, o esta zona de la ciudad, y desde aquí saldrá, pues otra línea que conecte con esta parte por aquí, esta zona, vale, vamos a ver cómo lo hacemos entonces, vamos a ver, salimos desde esta línea, ya tenemos dos aquí, vale, aeropuerto, paramos, aprovechamos esta misma parada, para no hacer alguna más por ahí, no tener mil paradas, aprovechamos también el estadio, pero claro, si aprovechamos el estadio, no podemos volver a entrar en esta parte, tendríamos que venir aquí a la estación de tren, vale, perfecto, aquí ya nos metemos hacia adentro, vale, en esta zona, vale, ya que tenemos ahí un metro, por aquí, vamos hacia allá, perfecto, por ahí, llegamos a esta estación de tren, ahí está, venimos por aquí, perfecto, zona comercial, a ver, entramos, vale, volvemos a salir por aquí, no, 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 vale, vale, volvemos a salir, que vengamos, que venga aquí, y desde aquí podremos ir, pues, a ver por donde nos lleva a esta parte, sería, estamos aquí, ahí, vale, y yo quiero llegar a esta zona, vale, no está mal, no está nada mal, podemos entrar en zona comercial, bueno, vamos a llegar, ahí, perfecto, vamos a poner una parada por aquí, tampoco en esta zona no vamos a poner muchas, no, no quiero poner muchas paradas en esta zona, y menos que de la vuelta así de esa manera, a ver, hemos puesto una ahí, por qué me va por allá, si yo puedo venir, ah, vale, esta es otra, esta solo tiene sentido hacia arriba, vale, y esta también, no, esta tiene, lo tiene bien, por qué aquí, aquí tenemos una carretera mal, vale, vale, entonces, esta aquí no nos vale, esta aquí fuera, la ponemos aquí, que va a ser mucho mejor, vale, perfecto, por aquí podemos llegar a esta parte, bien, aquí ya nos metemos aquí en medio, aquí, perfecto, y aquí ya, a ver si nos deja, tampoco, porque esta es de salida, bueno, esto es lo malo que tienen las carreteras de un solo sentido, vale, podemos entrar por ahí, aquí, no nos va a dejar tampoco, pues nada, ponemos aquí, aquí, y ahora sí salimos, no, a ver si esta puede venir hacia acá, esta también puede venir, ah, pero claro, esto es de salida, bueno, 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 vale, pues nada, lo que hacemos es lo siguiente, esto va a venir hacia acá, aquí nos, vale, aquí nos va a dejar entrar, por lo tanto, esta aquí, y ya que cojan el autobús o el tranvía que hay ahí en esta parte, a ver qué pasó ahora, porque no me deja, si yo lo quiero hacer aquí, aquí no me deja, ah, porque esto es zona, no, pero si me ha dejado aquí, bueno, lo ponemos aquí, perfecto, entramos en esta parte de la ciudad, no quiero que te cruces ahí, vale, voy a poner una por aquí, otra que venga a esta parte, perfecto, de aquí, va a salir hacia la avenida, ahí estamos, y ahora va a venir a esta otra, ahí está, perfecto, vamos ahora, entramos por aquí, vale, una más ahí, va a bajar por esta avenida, perfecto, yo creo que ya, pues, subiendo por aquí, no, 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 vamos a bajar en esta, bajamos en esta, vale, y subimos aquí, y ya seguimos hacia arriba, llegamos a la estación central, ponemos una parada, eh, no, anterior a esta, vale, ahí, aquí ponemos, otra que venga a esta zona, perfecto, otra más, por aquí, un poquito más adelante, ahí está, yo creo que ya es hora de ir tirando hacia el aeropuerto de nuevo, vale, por aquí tenemos, a ver, podemos salir, aquí en estas, vale, podemos poner, esta aquí, ponemos otra más por aquí, y ya, una más al final, y yo creo que con esto, podemos volver, por esta zona, paramos en el, eh, en lo que es aquí, en la estación de metro de la zona deportiva, vale, y ahora de aquí, pues, directo a cerrar la línea, eh, sí, perfecto, vale, perfecto, ahí tenemos esa nueva línea de autobuses, que cogen, la verdad, que cogen bastante, a ver cuántos autobuses nos ha colocado, eh, creo que se podía ver por aquí, línea 3, nada, vamos a salir, quitamos esto, quitamos esto, y ahora lo podremos ver, digo yo, vale, autobuses, tenemos esta nueva línea, línea 3, con 26 paradas, de momento, 3 vehículos, nada más, pero claro, está comenzando, vale, perfecto, 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 vale, vale, bueno, 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 yo creo que sí, que con todo esto ya tengamos suficiente, tenemos tren, otro por aquí, por aquí, tenemos bastante, yo creo que servicios, hombre, nos falta esta zona, que poner el metro, que eso ya lo haremos en otro episodio, conectar lo que es la parte financiera con el resto de la ciudad, tanto este barrio como por aquí también, e incluso con la estación central, vale, vale, pero eso ya creo que lo vamos a hacer en otro episodio, porque como vemos, por aquí hay muchos túneles, y nos va a llevar un buen rato, o quizás lo hagamos fuera de cámara, ya veremos, ya veremos, vale, quería hacer, pues, eh, por dónde, ah, por cierto, esta parte, aquí más adelante también habrá que traer, o un, tren, a ver, a ver, quítate de ahí, vale, perfecto, esto seguramente lo quitemos y lo hagamos un poquito mejor, vale, todo lo que es esta zona de trabajadores de baja densidad, y pongamos algo mejor, lo que sí vamos a hacer, es quitar estos molinos, ponerlos por aquí, a la orilla del río, para que no se nos quejen por tema de ruido, vale, otro por aquí, perfecto, este fuera, ahí estamos, eh, otro más, que si no se nos quejan por tema de ruido y lo que hacen es abandonar todas las fábricas y las casas que tenemos por ahí, y no queremos eso, vale, yo creo que todo está comunicado con, todo tiene electricidad, ¿verdad? sí, 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 perfecto, perfecto, entonces lo que podemos hacer es poder poner un poquito más de fábrica, por ejemplo, una más grande por aquí, vale, en esta zona otra, por aquí y alguna más pequeña, esta grande, vale, y alguna casita, alguna casita de baja densidad, por aquí vale, yo creo que con eso de momento suficiente, bien, 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 vale, y lo que vamos a hacer hoy es, podemos hacerlo al lado de este... de este barrio, ajá, estoy pensando donde hacer o incluso... vale, aquí tendríamos, si lo queremos hacer, aquí tendríamos que hacer ya más intersecciones Y eso nos va a llevar un buen rato Y tampoco es plan Vale, vamos a hacerla A partir de aquí, vale Bueno, a partir de aquí Vamos a hacer una rotonda Esto no queda autopista Vamos a coger autovía 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 de un solo sentido ¿Dónde estás? Autovía de un solo sentido No hay Autovía de un solo sentido No hay Venga, hacemos con autopista Ponemos Siete por ejemplo Y siete para acá Autopista no me... tampoco, no, no, no Autopista no Esta, esta, esta Vale Tenemos siete Y siete Perfecto Siete por aquí Vale Siete por aquí Perfecto Y aquí ya cerramos Vale Y como siempre Para que la rotonda no se nos No se nos desarme Porque sabemos que City es así de De caprichosa Vale, ponemos estas guías Bueno Ahora Esta que es de cuatro La podemos traer Bueno, vamos a llevarla aquí Y ya veremos Hasta el final Casi hasta el final Perfecto Y esta Vamos a hacer aquí Algo así Sí, por qué no Para que todo no sea tan 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 Repto Aunque la manera más La mejor manera de aprovechar todo el terreno Es haciéndolo en En cuadrícula Pero hombre También queda Un poquito raro Vale Vamos a dejar Esta aquí Línea recta para abajo Hacia abajo Y por poquito Perfecto Quitamos este tramo Y esta lo continuamos hasta aquí Lo que no hemos hecho Es allanar el terreno Aquí vemos como hay una bajada Bueno, una subida Hacia acá Y no se yo como va a quedar ahí Lo que es el Las casas Vale Bueno, aquí tengo una idea Para conectar esto Que es una rotonda Elevada Esto dijimos que era Una autovía Sí, una autovía Vale Es esta por aquí Vale, en principio Esta Elevada Esto va a ser un monstruo Esto va a ser un monstruo No, no, no Más arriba no Ahí Ahí A ver si la cuadramos Un pelín Hacemos así No No, no, no A ver Tendríamos que ponerla Ahí De esta manera Vale De esta manera Eh Tan, 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 tan Vale Perfecto Perfecto Sí 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 Ha quedado bien Bueno, ha quedado bien Eh Sí Yo creo que sí Vale Ahora Esta vamos a llevarla Aquí No No me gusta esto 8 Nos ha quedado un poquito desplazada Vale Vale, vale Esto ya la conexión Esta la haremos más adelante Aquí lo Como tenemos A otra rotonda por aquí Esta ya la haremos Más adelante O incluso Fuera de cámara también Porque nos va a llevar Trabajito Eh Y tampoco Queremos estar Quiero que se les haga pesado El estar aquí viendo Solamente Haciendo Una rotonda Vale Bueno Esto por aquí Esto otro así Esto me lo estoy Aquí Pues digamos Imaginando Sobre la marcha Como puede quedar De qué manera Lo podemos hacer Vale Y ahora tiramos Hacia arriba Y todo esto Para que no me quede Siempre A ver Ahí Quizás uno para atrás Vale Uno Uf A ver si nos deja coger Ahí Ahí Perfecto Perfecto Vale Este va a llegar Hasta Aquí Bien 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 Vale Vamos a empezar A colocar Eh Lo que son Las tuberías De agua Esto Va a venir Hasta aquí Ahí estamos Vamos a intentar Seguir Carreteras Como siempre Hemos hecho Hasta el día De hoy Que sabéis Que me gusta Hombre Que todo Se sigue Uy Que no me sale La palabra Sea más o menos Realista Sabemos Que esto Ni de lejos Puede ser Real Pero Si se puede Acercar Puede ser Digamos que Entre muchas Comillas Puede ser Cierto Y en la vida Real Sabemos que Las tuberías Suelen pasar Por debajo De las carreteras Vale Perfecto Perfecto Por aquí Vale Y ahora La zona Esta otra Zona Vamos a Seguirla Hacia arriba Ahí estamos Es Bueno Esto lo podemos Conectar Ahí Esto Yo sé Que esto es Un desperdicio Tubería Pero Es lo que Hay Vale Ya tenemos Lo que es La Las tuberías Vamos a conectar Esta otra Aquí Y ahora Perdón Perdón Que me salen Los Los gallos Ahora Tenemos Vamos A ver Si lo encuentro Vale Esta barriada Que me acabo De De Descargar Hace muy poquito La verdad Que me gusta Mucho Este tipo De casa Y va a quedar Un barrio Pues Digamos Muy 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 Espera A ver Bueno Creo que hay otro Otra esquina Por aquí Esta otra Podemos poner Eh A ver Ahí Ahí Perfecto Vemos Vemos que tiene Varios colores Y puede quedar Muy chulo Este barrio Pero muy Muy guapo Vale Esto Esto Vamos a poner Aquí Otra Por ahí Otra Más Perfecto Vamos a ir Cambiando Esta por ahí Vamos a ver Vamos a ver Si nos pone Diferentes colores Para que esto Se vea muy guapo A ver Eh No Ahí no Vale Esta Aquí Mira 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 como ha quedado Si Si diera la vuelta Podríamos hacer Un patio central La manera De que esto Me quede Así ¿Cuántos Pues esto Yo creo que son A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver Seis Vale 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 Son seis Entonces Nosotros ponemos Dos Cuatro Seis Aquí Ponemos Este tipo de carretera Pasamos por encima Somos nosotros El Los dueños De esta ciudad Hacemos lo que nos parece Perfecto Aquí quitamos esta Y quitamos esta No No A ver No se puede mover Que pena Pues nada Eliminamos Perfecto Y continuamos Esta carretera Hasta aquí Y porque no Ah Lo que no me va a caer Después ninguna Ahí Pero bueno Lo podemos poner Ahí Parking Vale Si Perfecto Ok 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 Vale Más casitas De estas De estas Verdes Vale Ahí nos queda Ese patio Central Que vamos a ver Que si ponemos Algún tipo De Estatua O algo Nos permiten poner Que queda Muy 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 Chulo Vamos a probar Una cosita También Vamos a poner Una carretera Había una Esta creo que es Que puede llegar Vale 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 Si 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 Lo hacemos Como Soap Se me traba La lengua Soap Peatonal Vale Vale Perfecto Perfecto Venga Vamos Aquí podemos Hacer lo siguiente Que es Todo lo que es Ahora Ponerlo Ahí Como Cemento Vale Como un patio Para que los chavales Jueguen ahí Dentro Todos los que viven En esta zona Residencial Perfecto Vale Hombre Con el tema Del brillo No se No se aprecia Muy bien Pero si vemos Si nos acercamos Un poquito Oye Está muy chula Con sus chimeneas Aquí en los laterales Escalera de emergencia La verdad Que Que Está muy 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 Guapa Bueno Vamos a continuar Que si no Se nos va a alargar El gameplay Mucho Y tampoco Queremos Eso Vale También tenemos Que poner Por esta zona Pues Lo que es Un supermercado Y creo que Tengo alguno Por aquí A ver Alguno Nuevo Esto que es No Esto tampoco Había uno Mira El rock café Vamos a poner El rock café Vale Y lo vamos a poner Aquí Vale Ahí Para que se divierta La peña Uy A ver A ver A ver A ver Que nos hemos metido Justo debajo Justo debajo Vamos a quitar Fuera Hombre Lo que pasa Que al tener El sol Así de frente Vamos a ver Si controlamos Esto un poquito A ver Vamos a cambiarle Vamos a ponerlo No Ahí Está guapo Queda muy Muy guapo Hard rock café Perfecto La verdad Que Muy Muy chulo Bueno A lo que íbamos Íbamos a buscar Otro No sé Si es de baja Densidad No No O de alta Densidad O que debería ser No Industria No puede ser Hombre Yo lo tenía Por aquí Lo teníamos Por aquí Tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bartolillo Ah Puede Espera 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 Puede estar aquí En edificio único Vale Casino Arroja Uy ¿Y este por qué se me puso aquí otra vez? Hay veces que al tener bastante Muchos mods Instalados Pues Mira A ver Este es Inter Un poquito grande Pero bueno Yo creo que Por aquí A ver Espero que me pegue Aquí O incluso Que pena A ver A ver ¿Dónde lo podemos poner? En la salida del pueblo O aquí en medio Pero mirando Hacia el pueblo Vale Perfecto Sí Yo creo que ahí puede estar Bastante Guapo Ahí tenemos El Inter Spa Un nuevo supermercado Con su parking Mira Esto tiene hasta cafetería Esto es como si fuese Unas pensiones ¿No? Pues si tiene cafetería Ya me dirás Bueno Vale Hay que traer electricidad De momento Y para que esto no se alargue Vamos a poner Un generador ¿Dónde? Pues por aquí La rotonda Ahí está Con esto Yo creo que tenemos Suficiente Para todo lo que es Esta barriada Que vamos a poner Un par de De edificios Más Vamos a poner Este también Uf Este se va muy grande Hombre Se ve muy grande Pero queda muy guapo Aquí Aquí Centrado O incluso Sí Porque de la otra forma A ver De esta forma Nos coge medio risco Y se nos puede caer la gente Por ahí Cuidado Vale Entonces Los vamos a poner Ahí Perfecto Está guapo Muy muy guapo Y con el color que tiene Y con estas casitas Hostales O mansiones Pensiones Mansiones no Pensiones Como queráis llamarlo Pues Creo que puede hacer Buen juego Una vez que esté Toda esta barriada Terminada Vale Vamos a poner Otra zona Bueno Otra zona no Más casitas De estas A ver si dejamos Completado En el día de hoy Esto es un edificio Inmenso Que no va a ir aquí Ni de broma Vale Otra por aquí Una más aquí Hombre Me gusta esta forma Tío Vale Pues si me gusta esta forma Vamos a hacer Esa forma Vamos a poner Dejando 6 Uno Uno no Bueno Ahí Perfecto Venimos aquí Perfecto Esto por aquí Y ahora completamos A ver Son Dos Cuatro Seis Ocho Diez Dos Uff Muy justo Muy justito Para poder hacer Otra A ver si con esta Nos va a dejar Viniendo desde aquí Hombre Dejar Dejar Sí Pero como no Uy Queda perfecto Perfecto Si quitamos Vale Quitamos esta Y la traemos Hasta ahí Perfecto Perfectísimo Si señor Vale Y aquí tenemos ya Otra zona para hacer Vale 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 Bien Bueno Y vamos a ir Ahora cogemos Esta otra De otro color A ver si se da la vuelta Ahí está Por aquí No nos va a dejar Ah No No Si 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 Venga Date la vuelta Mi niña Date la vuelta Ahí Pero Una más No llega hasta el final Vale Esta por aquí Ahora cogemos Esta otra Ahí está Y esta otra Mira Así como está Pero Dándote la vuelta Ahí no Ahí no Bueno Esta ya la colocaremos Más adelante Porque hay una manera Que ahora mismo No recuerdo De que esto Los cuadritos Esto que vemos aquí Separado Se convierta Pues No estén separados Si no sea Toda una cuadrícula Y podamos poner Esta casa No me acuerdo Como era Ayuda Vale Ahora no lo vamos a hacer Porque si no Vamos a tardar Más de la cuenta Vamos a poner Un par de casitas Más por aquí Más de Pensiones De estas Y vamos a ir Completando Este barrio Vale Bien Perfecto Ahí está Vamos a ponerle Otro colorcito Me acabo de dar cuenta De una cosa Que si Esta Es para el lado Izquierdo Y esta otra Para el lado derecho Ajá Pues vale Esta para el izquierdo Que podemos hacer Esta de aquí A ver si nos deja Esta fuera Y poner esta Ahí queda En forma de L Vale Perfecto Y queda entre las dos Un caminito Bastante chulo Vale Esta no la podemos mover La pena de estas casas Al ser del mod Este rico Pues que una vez que las pongas No puedes quitarla No puedes ni Para poder Para poder mover No Porque no se puede Para poder quitarla Tienes que destruirla Oye mira Podemos A ver Ajá ¿Cómo quedaría esto Aquí pegado? No 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 queda nada bien Fuera 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 Venga Vamos A poner Esta dijimos ¿No? Vale Estaban separados Vale Ahí Y ahora Otra Por aquí No Esta por aquí Que es la que nos va a marcar Esto A ver si sube Perfecto Esta por aquí Perfecto Y esta la podemos mover Una hacia acá Las dos Quitándola Esta fuera Y esta fuera Hombre Muevo mucho No me va a dejar El paseo Este aquí En medio Baja No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque creo que nosotros Tenemos ese tipo De losa Creo eh No me hagáis mucho caso Pero yo Creo que si Hombre de 4 De 4 va a ser mucho A ver De 4 va a ser mucho Pues ni pintado Pues ni pintado Ni pintado Pues todo esto Lo haremos así De esta manera Quizás sea mucho Pues si Pero bueno Ya miraré si Creo que lo tengo De 2 Creo que lo tengo De 2 Pero bueno Más adelante Miraremos E incluso Esta parte De aquí Si puede quedar O de ese color O de este otro Todo esto Lo podemos convertir En lo que es Un Un parque No Una plaza Lo que es una plaza Añadiremos Su decoración Y Yo creo que puede quedar Muy chula Pero muy 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 chula Vale Podemos Por ejemplo Por ejemplo Hacer un parque Para las criaturas Y también Podemos Pues algo así Algo como esto Bueno Esto es Seguramente Lo quitaré Pero bueno Es para Para que veamos Como puede quedar Esto de guapo Con un árbol Grandecito Estos son pequeños O incluso Con las palmeras No 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 Estos son Muy Mira Pues no vendría mal Vamos a ver Si tenemos algún otro Más grandecito Este por ejemplo Esto sería ya La caña Esto sería la caña Poner Dos de estos Uno por aquí Y otro por aquí Y en el otro lateral Pues lo mismo ¿Qué os parece? Esto va a quedar Impresionante Este barrio Va a quedar Impresionante En cuanto lo terminemos Y pongamos Su Su decoración Correspondiente Y lo tengamos Todo bien 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 Preparadito También tenía Por ahí Un edificio Que ahora mismo No sé dónde está Bueno Un edificio No No era un edificio Era un Un monumento Un monumento Que va en medio De la rotonda Que si no me equivoco No quiero meter la pata Pero creo que era la La Esto ¿Cómo se llama? Dios No quiero meter la pata A ver Por dónde está No lo sé No sé dónde Puede estar Puesto Esto Vale Por aquí No Este que es De Sara Vale Este no Bueno Yo creo que más adelante Ya lo buscaremos Porque si no Vamos a estar aquí Todo el día Y tampoco Es plan de eso Bueno Señores Con este Nuevo Eh Digamos Zona residencial Con este tipo De hostales O pensiones Como queráis llamarlo Y este pedazo De edificio Que la verdad Que me gusta mucho Y yo creo que queda Hombre Es otro tipo De construcción Pero por el tema De los colores Y demás Pues No No desentona Ahí donde está Incluso Podremos poner Otro Porque vemos Que es como Como digo yo Que si Bueno Como este tipo Que si ponemos Cuatro Así En medio Queda Un parque interior Y Este tipo Este Que se me traba la lengua Este tipo De edificio No así Sino Con un parque interior Es bastante común Y queda muy guapo Ya veremos Más adelante Ponemos otro Yo creo que Sí Yo creo que Va a ser Vale Yo creo que Puede ser Muy 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 interesante Vale Vamos No vais a permitir Le vamos a sacar Aquí La La miniatura Que pena Que este Se nos quede en medio Es una pena Que este Se nos quede en medio Pero bueno Pues lo dicho Señores Con esta vista preciosa De las pensiones Pensiones No Porque la realidad Esta tampoco Que tiene una zona Que parece Que tiene Esas cafeterías Por ahí Aquí a la derecha Observamos En esta parte A ver si Aquí tiene Una zona De cafeterías Y la otra No La otra Es un edificio Residencial Vale Pues nada Llamarlo Como queráis Pensión Residencia No lo sé Lo que os parezca Lo que mejor Os convenga Nada Lo dicho Gracias a todos Por estar ahí Y seguir aguantándome Un saludo enorme Y hasta la próxima Ah Y no olvidéis Que si os gusta el vídeo Manita arriba Y Dejar vuestros comentarios Adiós